El pago no se efectuará a través de David Plata como se venía realizando anteriormente. Para informar a todas las madres beneficiarias del programa, que el convenio con David Plata se terminó el 30 de junio. A partir del 1 de julio entró a operar en nuestro municipio el Banco Agrario. A todas las señoras les va a llegar el pago por giro por Banco Agrario en este mes de julio. Ya no les va a volver a llegar ni el mensaje, que ellos siempre les llegaron un mensaje al celular. Es que todas deben de cobrar por giro en el Banco Agrario. Cuando nosotros informemos que estamos en los pagos, entonces las señoras se van a acercar. Nosotros vamos a informar cómo van a ser los pagos. A la fecha de hoy no nos han dicho cuándo empiezan los pagos. Para las madres que no estén bancarizadas en Banco Agrario, se realizará una jornada la próxima semana. Para todas las señoras de Familia Nación van a venir los asesores del Banco Agrario. Jueves 27, viernes 28, sábado 29, domingo 30 y lunes 31 van a venir los asesores del Banco Agrario a bancarizar a todas las señoras. Deben de ir a... la jornada se va a realizar en el Coliseo Municipal de 8 a 4 de la tarde. Toda la... debe de ir la madre titular y debe de llevar el documento en tía, sea tarjeta o sea la cédula de ciudadanía. Y allá les van a entregar ya la tarjeta para que puedan ya cobrar en el mes de septiembre el pago por el cajero en el Banco Agrario. Las madres titulares de Familias en Acción que deseen más información se pueden acercar al Centro Social Julio César Pérez Cardona.